Ay, ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 Espíritu de Dios Ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 Espíritu de Dios Ay, ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 Espíritu de Dios Ay, ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 Espíritu de Dios, ay, ven, 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 apodérate de mí, es que apodérate, ay, apodérate de todo viste. Ay, ven, 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 apodérate de todo viste. Ay, ven, 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 ven Apoderate, ay apoderate de todo mi ser, y ven, 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 que Espíritu de Dios, y ven, 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 apoderate de mí. Ay ven, 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 apoderate de mí, ay ven, 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 que Espíritu de Dios, ay ven, 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 que Espíritu de Dios, ven, 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 que Espíritu de Dios, ven, 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 apoderate de mí. Es que apodérate, apodérate, ay, apodérate de todo mi ser, es que apodérate, apodérate, ay, apodérate de todo mi ser, es que apodérate, apodérate, ay, apodérate de todo mi ser, es que apodérate, apodérate, ay, apodérate de todo mi ser, es que apoderate, apoderate, ay, empoderate de todo mi ser, es que apoderate, apoderate, ay, empoderate de todo mi ser, Es que apoderate, apoderate, hay que apoderate, de todo mi ser. Y vengas, vengas, apoderate, de todo mi ser. Y vengas, 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 apoderate, de ti. Vengas, vengas, apoderate, de ti. ¡Ay, déjeme que el Espíritu de Dios! 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 ¡Ay, déjeme que el Espíritu de Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se mueve! 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 al Señor. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Amén, vamos a estar leyendo una lectura de la palabra. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Gloria al Señor. Bendito es el Eterno. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios, orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, y en vuestra ley está descrito, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Bendito a Dios, por los siglos de los siglos, ayúdame con el enfante y que Espíritu de Dios se llevara por los hombres, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, y yo le quiero ceder la otra parte a la pastora para que ella cante el otro goro. Aleluya, a su nombre, 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 al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, aleluya, Dios es bueno, que para siempre su misericordia, bendito es el Señor, vamos a seguir adorando, aleluya, pero ponétese que hay una presencia sobrenatural, aleluya, hay una presencia sobrenatural, bendito es el Señor, y si usted le da libertad al Espíritu Santo, algo más puede pasar, aleluya, así que conéctese ahí mientras los músicos, aleluya, están arreglando un asuntico ahí, gloria al Señor, pero usted puede seguir adorando al Señor, aleluya, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, aleluya, Dios es bueno y soberano, gloria al Señor, dale más volumen al micrófono, bendito es el Señor, aleluya, con gloria al Señor, aleluya, y usted adora al Rey de Rey y Señor de Señores, mientras usted se conecte, pase ese, bendito es el Señor, y dígale Señor, yo vine en esta tarde no para irme igual, yo vine a provocar que algo suceda, pero dígalo en serio, yo vine a provocar que algo pase en mi vida, Señor yo quiero que una atmósfera de tu gloria descienda de tal manera que la misma gloria cuando me mate me resucite, pero que no me resucite siendo la misma, ¿sabe qué? Yo le estoy diciendo en estos días que para recibir cosas sobrenaturales tienes que volverte loco en el Espíritu para que pueda creer, donde otros no pueden creer, tú puedas creer y puedas verles que otros no pueden ver, amados a Dios. Sabarracanda, sabarracanda, vamos con esta, que hay una atmósfera profética en esta tarde, yo no sé si tú sientes río que corre como río de agua viva por tu sed, con gloria el Señor, aleluya, poderoso, 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 gloria el Señor, santi, dale la congo a Manuel, por favor, Manuel tiene mucho que no me toca, bendito es el Señor, aleluya, santo es el Cristo que vive, poderoso es el Señor, aleluya, santo es el Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Oh, gloria a Jesús, oh, aleluya, 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 bendito es el Señor, poderoso, 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 aleluya. ¡Venga la rina! ¡Venga la rina! ¡Venga la rina! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! Poderoso es el centro